Shea, Yuabe, Ipirapau y 74 kilómetros de Encarnación, vecina de Aprendes Agua sobre la seguridad digital. Este taller en Turistaruga, pleno centro de la ciudad de Encarnación. Fumos invitados por el TEDIC y también por el Sindicato de Periodistas del Paraguay. Realmente muy interesante la propuesta. Estamos muy conformes. Esta charla que TEDIC nos ofrece, yo celebro que se haya realizado aquí en el departamento de Itapuá. Esto es muy importante para todos los periodistas del departamento de Itapuá y más todavía aún para los periodistas a nivel país. Todo lo que tiene que ver con la seguridad en redes sociales, creo que en la actualidad es fundamental saber cómo cuidarse. Es demasiado importante. La seguridad que necesitamos a la hora de informar, tenemos que estar preparados, creería yo. Desde ya, muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer a todos los que vinieron desde la capital del país para compartir con nosotros muchas novedades. Gracias.